Música Gracias y bienvenidos a este segmento deportivo para hablar en primer lugar anticipando a lo que va a ser un gran torneo, un torneo de envergadura este fin de semana en materia de softball, particularmente en la rama femenina porque en las dos canchas de la Universidad Nacional de Río Cuarto se disputará la Copa Río Cuarto 2017, torneo fiscalizado por la Asociación Argentina de Softball ahí van a participar ocho equipos, además del propio equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto se harán presente un equipo de Santiago de Chile, equipos también de Rosario, Bahía Blanca y de la provincia de Buenos Aires dialogamos con el profesor Carlos Ceballos, quien está a cargo de esta disciplina en la universidad y nos comenta acerca de las características de este torneo y de los equipos participantes Lo que fuimos buscando es entrar en las categorías que estamos nosotros, entre la A y la B Nacional y bueno, los equipos fueron invitados fue de Bahía Blanca, el equipo de Gremio de Bahía Blanca tres equipos de la Liga Buenaerense, Tornado, Gordini y Alberti un equipo de Rosario, que se llama Rosarinas el equipo de Lincoln, que se llama Newbery un equipo de la Liga Chilena, que es Vax que es un equipo amigo, porque intercambiamos a veces jugadoras y bueno, la Universidad Nacional de Río Cuarto en definitiva son ocho equipos, es un torneo bastante amplio para nuestras posibilidades de infraestructura siempre tenemos que tratar de hacer la mayor cantidad de partidos Hacemos dos zonas de cuatro equipos se clasifican los cuatro primeros en los play-offs para los primeros puestos y después juegan el tercero y el cuarto cruzado de cada zona para definir el perdedor, va al octavo por supuesto y después se juntan los ganadores de los terceros y los cuartos para definir del quinto en adelante Recordamos entonces, la Copa Río Cuarto 2017 será este sábado 19, domingo 20 y lunes 21 entre ocho equipos de todo el país incluyendo también este equipo que nos visita de Santiago de Chile además el profesor hace referencia nos referimos al profesor Carlos Ceballos hizo referencias en diálogo con Unirío TV a la cuestión de infraestructura el trabajo que están realizando en las canchas de la universidad y también a cómo se prepara este equipo femenino de la Universidad Nacional de Río Cuarto de Softball Son dos cosas destacan, en principio es todo lo que el esfuerzo que le están poniendo las chicas en su preparación que creo que llegan bien preparadas y otra cosa a destacar es la colaboración por supuesto de la universidad, de la dirección de deporte en esto de apoyarnos en este deporte y la gran colaboración del trabajo de los varones de primera división que le ponen todo a la cancha a la infraestructura en sí hacen desde soldar, pintar, remachar, emparejar hacen poner mosaico, hacer carpetas de cemento es todo un trabajo que, bueno, que ellos lo hacen porque sienten un sentido de pertenencia eso lo han venido desde chicos desde que tienen 10, 12 años han venido y han crecido ahí en el softball de la universidad y por esa razón quieren mucho a las canchas de softball y a la universidad en sí en femenino que es una forma bastante particular porque es difícil juntar a las chicas para que tengan un entrenamiento permanente por varias obligaciones que tienen porque algunas ya tienen familias, son chicas grandes pero este año le han puesto todo y el mayor fuerte que tenemos nosotros es lo que nosotros le denominamos en el softball la batería que es el pichiricacha, el lanzador y el receptor bueno, nos jugamos por eso tenemos buen campo interno son chicas que han trabajado mucho en el bateo están atacando mucho que es la fuerza principal del deporte también en el ataque, el bateo La palabra del profesor Carlos Ceballo en referencia a esta Copa Río Cuarto de softball hasta aquí la información referida a esta disciplina y antes de despedirnos dejamos una invitación para todos los interesados en la salsa y bachata porque en el amplio abanico de la Dirección de Deportes, Educación Física y Recreación de la Universidad Nacional de Río Cuarto también se ofrece esta posibilidad a los interesados lunes y miércoles a las 16 horas en el gimnasio mayor es la invitación y por supuesto para tener más información se pueden dirigir a la Dirección de Deportes aquí dentro del Campus Universitarios o vía telefónica al 0358 46 76 128 entonces la invitación hecha para la salsa y bachata a aquellos interesados y a aquellos por supuesto que tienen la habilidad del baile esto ha sido todo por hoy muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!